Estamos a 43 días de conocer la decisión final que puede cambiarlo todo. La fecha es el 10 de enero. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos deberá dar a conocer su decisión final sobre si aprueba o desaprueba el ETF de Bitcoin al contado solicitado por 21Share & ARK Invest. Y entre el 14, 15 y 17 de enero del 2024 llegará la decisión final sobre otras 7 solicitudes de ETF de Bitcoin al contado. Entre ellos el de BlackRock y Fidelity. James Seifert, analista de ETF de Bloomberg Intelligence, dijo todavía creemos que hay un 90% de posibilidades para el 10 de enero de que se aprueben ETF al contado de Bitcoin. Pero si llega antes, entraremos en una ventana en la que podría ocurrir una ola de órdenes de aprobación para todos los solicitantes actuales. Las expectativas por la aprobación del ETF de Bitcoin al contado son altas y los fondos de inversión ya se están adelantando a la jugada y en los últimos meses han comprado enormes cantidades de Bitcoin. En los últimos 90 días la adquisición aumentó parabólicamente. En el último mes los fondos de inversión en su conjunto pasaron de administrar 850.514 Bitcoin a 880.085 Bitcoin. Esto es impresionante, significa que en el último mes los fondos de inversión han comprado 29.571 Bitcoin. Y claramente esto no va a parar. En la última semana el Chicago Mercantile Exchange, la bolsa de derivados de los Estados Unidos, desplazó a Binance y se transformó en el intercambio con mayor volumen de comercio de futuros de Bitcoin. Claro que se necesitó de diferentes actores gubernamentales para que esto suceda. Ahora Estados Unidos controlando el interés abierto en los futuros de Bitcoin, quienes dicen que ahora que el mayor volumen de comercio de futuros de Bitcoin dejó de estar en manos de un intercambio centralizado para pasar a un exchange en los Estados Unidos, la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado es un hecho. Para comprenderlo en simples palabras, el mercado de futuros está cambiando de esto a esto. Mirá lo que está pasando con el ETF Purpurs Bitcoin que se comercializa en la bolsa de Toronto. Desde finales de septiembre han incrementado las compras a tener hoy en hold 34.385 Bitcoin, representando un activo bajo gestión de 1.300 millones de dólares. Destacando que el interés abierto en los futuros de Bitcoin en todos los intercambios ha superado la suma de los 14 billones de dólares. ¿Estás listo para maximizar tus ganancias? Porque OKEX Exchange hace que sea fácil. Disfruta de un descuento exclusivo para vos del 20% en todas las tarifas y para siempre. Comprá criptomonedas, operá futuros, copiá a traders rentables con un 20% de descuento en todas las comisiones. Registrate ahora mismo con el enlace que tenés en la descripción del video y descubrí qué hay en tu caja misteriosa. Podés ganar hasta 10.000 dólares en premios. Si sobreviviste al mercado bajista, ahora solo prepárate porque lo mejor está por venir. Faltan 146 días para el próximo halving. De 21 millones de Bitcoin ya se minaron 19.555.669, de los cuales 15 millones están en manos de inversores a largo plazo. Solo 2.3 millones es la oferta circulante en todos los intercambios, lo que representa el 11.9% de todos los Bitcoins. ¿Te gustó el contenido? Ahí tenés el botón, dale tu like, dejanos tu comentario y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar y nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!